Bueno, la primera mitad nos mostró con una amplia superioridad, hemos sometido al rival, obtuvimos las ventajas que nos habíamos propuesto, creo que en relación al desarrollo y a lo que el equipo pudo producir, no tuvo relación con el marcador, es decir, deberíamos habernos ido al vestuario con una diferencia más amplia. En la segunda mitad, si bien Cristal equiparó acciones y el partido se jugó más en campo propio, creo que la relación de lo que nosotros pudimos producir en la primera mitad no puede compararse con lo que sí hizo el oponente en el segundo tiempo, que también tuvo sus acciones, tal vez no estuvimos tan precisos a la hora de los saltos de presión, aún así tuvimos la posibilidad de ganarlo al juego. Yo resalto el compromiso de estos jugadores, principalmente con la idea, la posibilidad de materializar a la idea y la consolidación de una identidad de juego y Belgar es un equipo respetado y es un equipo que impone condiciones. Obviamente en el día de hoy la sensación de alguna manera es de frustración porque interpreto que si sosteníamos la producción de la primera mitad no íbamos a otorgar ninguna chance al rival. Bueno, eso, hay un oponente que juega, que tiene futbolistas de jerarquía y que a veces se impone a través de la individualidad, no de una idea colectiva y eso, bueno, es lo que interpreto que ocurrió hoy. En cuanto a Beto, bueno, tuvo sus primeros minutos, pensé complementar a Bernardo con un 9 más descendido que sea capaz de detectar espacios y poder atacarlo, ya el partido estaba muy fragmentado, habrán visto los dos equipos muy largos y eso era intercambiar ataque por ataque. Bueno, tuvo algunas acciones, seguramente irá creciendo por el paso del tiempo. Bueno, un poco parecido a lo que expresa Mariano en cuanto al análisis del partido, creo que en resumen, cuando uno es tan superior en un primer tiempo como el que fuimos nosotros, generamos tantas situaciones de gol y solo te vas con un gol al vestuario de diferencia, en el segundo tiempo, pueden pasar dos cosas. Primero, que se pueda seguir manteniendo esa diferencia futbolística que se había mostrado, o que el rival diga, bueno, salí, entre comillas, ileso y voy a intentar en estos 45, como lo dice Mariano, por la jerarquía que tiene Cristal, por la cantidad de jugadores de jerarquía, porque entraron y salieron jugadores que cualquiera puede ser titular en cualquier equipo del fútbol peruano. Y creo que eso llevó a que Cristal generara algunas situaciones, que crecieran en el campo, que quizás nosotros no encontráramos la forma de retener ese tipo de acciones, sobre todo individuales, muchas veces. Y cuando se hace solo un gol de tantas situaciones de gol, por lo general uno termina lamentablemente pagando caro después, sino quedándose con el resultado, como se dio hoy, cuando creo y comparto con Mariano que merecimos habernos llevado la victoria, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo. En cuanto a las intervenciones, lo que pudimos visualizar es que, bueno, y también promover, ¿no? Concedimos, si bien es un rival que ataca muy bien por banda, pero nosotros cerramos pasillos interiores y creo que contuvimos muy bien. La primera mitad, Cristal no tuvo ningún tipo de progresión y cuando las intentaba eran por bandas. El segundo tiempo modificó esquema y, bueno, seguramente yo soy un atrador que tiene el deber de poder realizar una autocrítica en relación a qué capacidad tuve de poder contener aquello que intentó Cristal y a la vez cómo poder dañar esa estructura. Así que yo creo que las intervenciones están emparentadas con el dispositivo, con el esquema. Y creo que por tramos le dimos respuesta a eso, en otros, bueno, creo que el rival pudo crecer en campo y, bueno, no sé si explica el empate, pero lo compone. Yo creo que lo que determina el empate de hoy es la falta de eficacia y contundencia nuestra. Bueno, ya lo dejo Mariano al final. Evidentemente que con un poco más de eficacia y contundencia el primer tiempo hubiera terminado con un marcador, el cual nos hubiese dado la posibilidad quizás el segundo tiempo de manejarlo desde otro lugar, más allá de cualquier replanteo que haya podido hacer el rival. Pero también hoy sí siento que no pasó tanto por malas tomas de decisiones, sino por situaciones fortuitas. Hay dos pelotas que pegan en el palo, que no tras momentos entran. Hay un cabezazo de Leo que no entiendo cómo no entra la pelota, porque Leo, la verdad, direcciona muy bien su remate. Hay otras situaciones que no terminaron de entrar, que quedaron ahí rebotadas. Siento que también por situaciones fortuitas y no tanto de malas decisiones o mala ejecución en cuanto a la definición. Pero sí es algo a trabajar, es algo que nos tiene atentos. Lo habíamos hablado, sabíamos que ante un rival con la jerarquía que tiene Cristal, las situaciones que teníamos que intentar concretarlas, porque podía suceder lo que terminó sucediendo hoy. Pero creo que estamos en un crecimiento exponencial en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al compromiso que tiene el grupo con el trabajo. Y creo que eso es lo más alentador, más allá de que ya estamos metidos en el torneo y que dejar puntos evidentemente no es lo que queremos. Pero intentamos ver la mitad del vaso lleno, que es lo que decía anteriormente. Y bueno, y el resultado que sea una motivación para seguir trabajando para el próximo partido, simplemente. ¿Y si alguien le facilita un micrófono? Buenas tardes, buenas tardes profesor Pablo. Primeramente preguntarles, ¿no? Se ve que es un primer tiempo muy distinto al segundo. ¿Cree usted que el gol viene por virtudes del rival o por deficiencias de Melgar? Y para Pablito la pregunta es la siguiente. ¿Crees que se gana un punto o se pierden dos? ¿Qué afectivo que están con Pablito? Bueno, en poco tiempo ha ganado el crédito del hincha de Melgar. En cuanto al gol que recibimos, es una jugada que tuvimos la oportunidad de verla. Es una jugada combinativa, asocian muy bien por un canal interior. Hay tres jugadores nuestros que van a interceptar, interrumpir. Bueno, es una pared muy fina, producto y consecuencia de las cualidades que tienen esos futbolistas, ¿no? Bueno, no sé si me preguntaste algo más. Es difícil, es difícil hoy saber si el punto es ganado o es una pérdida de dos. Claramente por el trámite de juegos es pérdida de dos puntos, pero lo dije también para adentro, para puertas adentro, después del partido con Garcilaso cuando después de estar 2-0 nos venimos con un empate, que iba a ser el punto que nos diera la posibilidad de llegar a fin de año con la posibilidad de ganar de clausura. Hoy, si bien creo que fuimos muy superiores y es distinto el trámite de ese partido con Garcilaso, sobre todo porque estamos de local y de local pregonamos sumar todos los puntos que juguemos, pero enfrentábamos a un gran rival, un rival directo en esta pelea que tenemos por quedarnos con la clausura, un rival que viene de jugar un torneo internacional hace muy pocos días, que viene con un ritmo totalmente distinto. Repito lo mismo, con jugadores con muchísima jerarquía, con un plantel amplio, con un entrenador que viene trabajando desde el principio de año con los jugadores, plasmando una idea. Entonces, ojalá que el tiempo y el transcurrir del campeonato nos diga que este punto fue ganado y no que perdimos dos. En cuanto a lo que debemos mejorar, yo lo relaciono con lo que es prolongar los comportamientos que es capaz de construir. Tuvimos un primer tiempo de alto vuelo, donde el rival no supo cómo poder contener, donde pudimos establecer ventajas posicionales, numéricas y, bueno, construir muchas jugadas de gol. Entonces, la tarea nuestra es poder hacer de este un equipo que sostenga comportamientos. Ahora, cuando uno enfrenta a un rival, el rival también intenta, es un juego de oposición esto. Y, quitándole parte de la respuesta a Pablo, interpreto que nosotros no fuimos pasivos, sino que gestionamos más, intentamos gestionar más el espacio. Esto implicaba, tal vez, no tener tanta proximidad con la relación de marca. Lo que sí no tuvimos, no es que perdimos el control del juego, no dispusimos del balón. Y eso es un instrumento para nosotros importante, para controlar y para poder seguir construyendo. Bueno, para un poco complementar la respuesta, lo dije en la primera pregunta que me hicieron. El fútbol, evidentemente, que es de emociones, aparte de todo lo otro, lo compone las emociones. Y cuando un equipo, en este caso Cristal, se va a un entretiempo, solo perdiendo por un gol, luego de haber sido ampliamente superado, claramente podía suceder lo que sucedió, que ellos salieran sintiendo que tenían una segunda oportunidad dentro del mismo partido. Quizás eso, y sumado un poco a que nosotros ya teníamos el partido en ventaja, provocó que sumado a lo que decía Mariano, que buscamos más tapar espacios que ir encima de los rivales, se viera esa situación que lo marcaba, que fue notoria, pero que me parece que pasó claramente por estas dos razones, simplemente. Bueno, en cuanto a Kenji, esperaremos el diagnóstico más preciso, pero tuvo un golpe que le impidió la continuidad en el juego. El dolor que manifestó en el entretiempo era, bueno, insoportable. Entonces, obviamente consideré que había que buscar un reemplazo. Teníamos claro, teníamos claro antes de empezar el partido que era una linda chance de ponernos adelante de tres rivales importantes en la lucha por quedarnos con el clausura, porque jugábamos de local, porque veníamos muy bien de una gran victoria de visitante. Pero también tenemos claro que el torneo, si bien parece que falta poco, son muchos los puntos por jugar, son muchos los rivales directos que se tienen que enfrentar, y aún dependemos de nosotros, y eso es lo más importante. Como te digo, si seguimos en este crecimiento futbolístico y de compromiso del grupo, creo que a lo largo de esta clausura se va a ver un mejor Melgar seguramente, y eso nos va a llevar a pelear el campeonato. Tenemos ahora un rival directo como es Bois, tenemos luego de local un rival directo como es Universitario, y bueno, son partidos lindos para ver para qué estamos, para seguir probándonos, y ojalá intentar en esos partidos ser superiores, para de esa forma quedarnos con los tres puntos, que nos lleve a seguir prendidos en la pelea, pero como te digo, teniendo claro que esta es una carrera a largo suspiro. Bueno, en relación al rival de turno que tenemos ahora que es Bois, empezaremos a diseñar el proyecto de partido a partir del día martes, que es donde regresamos a los entrenamientos. Esta cuestión de la pérdida de puntos, bueno, entiendo que se compite para poder ganar, que hoy nosotros sentimos que era un partido para alcanzar la victoria, pero no dejamos de medir nunca la producción de Melgar, que es lo que nos convoca y bueno, y que también entiendo que ustedes tienen la responsabilidad y el interés de ver qué comportamientos nosotros manifestamos y cómo funciona ese modelo de juego. Así que yo sostengo el orgullo y el placer de poder dirigir a estos jugadores que les gusta mucho entrenar, que van tomando cosas que incorporan cosas nuevas. También el torneo ya está desarrollado y los rivales empiezan a reconocer a qué juega uno, cómo lo hace. Bueno, a eso hay que darle una vuelta para que el rival intente no descifrarte. Creo que la primera mitad hoy, más allá de la lectura que ha hecho el técnico rival, bueno, hay una clara evidencia que le ha costado poder leer con precisión lo que nosotros íbamos a desarrollar y ejecutamos, y lo ejecutamos, entiendo, con un fútbol de alto vuelo. La verdad que se me está haciendo muy fácil la adaptación, muy rápida, como lo decía anteriormente. Primero y principal por el grupo de jugadores y por cómo me han recibido, por la confianza que me brinda en el día a día, mis compañeros, el cuerpo técnico, los funcionarios del club, pero también la gente en el día a día en la calle. No hubiese esperado nunca que, como dice María, ya sea Pablito y que me hayan recibido con tanto cariño y tanto respeto por sobre todas las cosas. Soy un agradecido a eso. Hoy creo haberme sentido muchísimo mejor que el partido anterior con Grau. Evidentemente el pasar de los días hace que la adaptación a la altura se vaya dando y quizás lo último que está faltando, que ojalá ya para este fin de mes se termine de concretar, es tener la familia ya acá en Arequipa para cerrar ese ciclo de adaptación y empezar a disfrutar, aunque ya lo estoy haciendo, el poder vestir esta camiseta y el poder vivir en esta ciudad.